O sea quien sea más rápido, Flash no podría hacer esto que voy a hacer yo, ni rápido ni lento, porque no sabe. Los superpoderes están muy bien, hasta que te ponen a hacer matemáticas, no sabe. En una distribución normal, Flash, sabemos que el intervalo característico de probabilidad 0.95 es 340, 430. Esa es la media de la dirección típica. ¿Qué es el intervalo característico? O tú tienes, vimos ayer que tú cogías, ¿no? Hacías la normal, hacía así, y decías tú, mira, te dije yo. Esto es aquí al 95% de la población. Esto sería un 2,5%, esto sería un 2,5%. ¿Ok? Entonces, yo te digo, vamos a ver. Si este número es 340 y este número es 430, este de aquí será la media, ¿no? Pero, ¿cuál es 4, pero...? Pero nada. Así es. El número que está en media es la media. La media de la población es... La media. La media. Sí. Vale. 375. Y ahora, ¿cómo has hablado de la dirección típica? ¿Te acuerdas tú que yo te dije qué? Vamos a ver. Pero alfa, ¿qué es? Es que con eso no me dices. Vamos a ver una letra griega. No, vale. Esto es 1 menos alfa. Esto es alfa partido 2 y esto es alfa partido 2. Entonces, alfa partido 2. Alfa sería 0,05. Esto es 1 menos alfa. Si 1 menos alfa es 0,25, alfa es 0,05. Lo menos alfa partido 2 es 0,025. Y 1 menos alfa partido 2, que es lo que tú tienes que buscar en la tabla, es 0,975. Entonces, tú me buscas en la tabla 0,975. Búscamelo. A ver a qué corresponde 0,975. 1,9 y 0,06. 1,26. Pues ahora lo que yo te dije, amor, el valor, que sería 430 menos la media, que esto era tipificado, 385, partido. La devicción típica tiene que ser igual a 1,96. Y de aquí le está a la devicción típica. ¿Qué sería? La devicción típica es como una onda. Ay, no sé, yo creo que el griego no... Yo lo único que creo que no lo conozco es el griego. ¿Qué más bolina? Porque no he dicho otra cosa. No he dicho lo que estaba pensando. ¿Cristian griego no es otro tipo de griego? Yo soy más de comer que cristian griego, entonces... Cristian griego es más de... De el otro griego. El otro griego. El otro griego. ¡Todo en la windows. Dulce.